y vamos a morir la culpa de este de hecho este no se tiene que ver y morir por ahí mira es mi padre es tu padre si va a cariño es que me sale que está ejecución de iniciación a ver compárteme ahora está cargando ahora me sale 32% 34, 38, 40 47 52 pero me estás narrando la instalación o los números primos 99 ese no es primo a ver si me sale el número primo mira 2, 3, 5, 7 11, 17 y ya eso se esperaría de una persona de la ESO a ver 2, 3, 5, 7 11 1 que no voy a decir 17 13 9 agárramela 23 perdona que te diga tú en el grupo este ha puesto posición a ese número no, mierda vale, vale lo tengo en la papelera lo tengo en la papelera no, no, no qué cerdo lo va a eliminar lo ha puesto también yo también yo también yo también yo también yo también lo he puesto ¿eh? ay, May ay, Dios despacito quiero respirar tu cuerpo despacito ¿sabéis? seguro que sí una de mi clase en cuarto de primaria pusimos esa canción y se puso a llorar porque decía que era machismo top 10 saltos en la piscina ni siquiera se llamaba así pero sí epicardo jugando jugando al al detector de mentiras feliz cumpleaños especial bueno el título del vídeo será me invitan a hacer saojuegos y me pongo a hacer parkour en faroles se escucha el audio si se escucha el audio canto dale, dale, dale te la pongo sí, sí, venga dale a tu cuerpo alegría macarena de tu cuerpo para la alegría que se huele dale a tu cuerpo alegría macarena macarena ay podía seguir igualmente pero dale a tu cuerpo no, no ya son muchas veces esto va más lento que yo que sé y al final no me da tiempo pero lento de qué porque yo que sé que me sale aquí que me sale que pareces tu un yunque rubén da shift ya está ya tengo miniatura vais a flipar ha flipado lo mío es una flauta travesera y que de segundo en likes y primero en comentarios bueno qué nivel y me la he creado hace unos meses es que normal que tengas tantos me gustas les hablas con esa voz de si mueres para vivirlo hay que morirlo y ya no no pueden evitarlo no es lo mismo verlo que vivirlo preparados para morir para vivir primero hay que morir si queréis verlo va a haber una persecución iréis viendo es que puede que sí y puede que no depende de lo que hagáis según las decisiones esto es un juego de que y ahora Isa no le va al micro no sé salte y vuelve a entrar mira a ver si sale si va bien no del minecraft del discord vaya compañera me he echado Diverfly está con estos y y y te digo yo que mejor fichaje que Isa no es te lo prometo desde luego para el rocket league no pero para minecraft dudo de verdad no Diverfly ha sabido entrar bueno cuatro horas después pero sí Diverfly es que directamente es que nos ha hecho aplazarlo a mañana me escucha Isa hola no no Isa no se te escucha no se me escucha no vale está muy guay si te metes demasiado y luego si pones la macarena pues no está tan guay es que a ver tú me recomiendas es lo que he dicho tú me recomiendas poner música de miedo tú como sabes que me da miedo a mí si a mí me da miedo escuchar el cumpleaños feliz me da miedo a mí también me da miedo el cumpleaños feliz pero Rubén ¿cómo se puede tener skin aquí? tendrías que creártela desde una vez pues se crea en un momento ahora no puedes vaya me estás impidiendo crearme una skin molona para jugar al Sword Art Online juego vamos a ponernos ya en ambiente chavales conexión perdida un poco de espera agotado intentalo de nuevo eso es lo que pasa intentalo hasta que ponga ahí me empieza a ir cuando me tengo que ir no la pegues por cierto os recuerdo que para el día de mi cumpleaños quiero que me regaléis algo gracias ¿tú el suyo, Diego? sé que sea en julio el día se me complica toma que ya estoy ya estoy el 15 no, no es el 15 el 25 muy bien me hago el vaso de leche y voy encima te vamos a tener que estar esperando a ti es que vaya a Admin ¿qué pasa eso? mientras que soy yo la sustituta de Rubén se me ve el asking pues no si se ve pero eso ¿cuál tengo? tengo una roñosa o tengo en verdad tengo la que me dan o tengo una la que te dan pero la mujer joder lo hubiera hecho si se pudiera se pueden romper Diego se pueden romper las anturchas ¿te ha quitado una o cómo? sí mírame mírame pero yo también quiero toma ahí tienes una dámela dámela con la cuba buena ya tengo nueva receta no ven que te has roto algo dice que no le rompáis eso le pasa por abandonarnos hay que verlo para vivirlo si no queréis morirlo y se pira es que ¿a quién se le ocurre tío? ya nos está costando entrar en el propio videojuego que cuando entramos se tiene que ir a merendar sí pero es que es porque yo me he cogido a mi merienda yo aún no he merendado porque tengo que estar a tope con la cope para jugar a los saujuegos yo también primer episodio de la serie de saujuegos en el canal de Dayago subo faroles mientras mi hermano se bebe un vaso de leche hola Rubén no he sido yo te lo prometo es que tío encima primero rompes antorchas y luego se las quitas a los pobres vamos empiezo a grabar calla Diego Diego tiene otra vamos contrabando me las ha vuelto a quitar hay que ponernos en situación a ver a poner la macadena venga explica que empieces para que pongo la música en ambiente oye perdón venga los show minecraft games son una recreación de los show minecraft games de 100 streamers que buscaban la supervivencia durante 3 días en algunas escenas de la saga de sauj en este caso no tiene nada que ver con la saga de sauj pero es una serie de miedo que también durará 3 días 1 hora aproximadamente por día aunque puede variar 20 minutos en superar la no se pueden romper bloques atentos a eso no se pueden romper bloques a no ser que sea con una herramienta ¿y dónde está tu voz grave? eso es en medio del juego ahora no que sigas contando que me tengo que ir pues cállate tú que tiene gimnasia rítmica no rompáis el rol barra historia por ejemplo si alguien de los dos muere silenciaros no os pongáis a gritar o a espalaros porque os quería y también no pongáis la macarena no se puede regenerar vida esto es muy importante entonces aprovechad los corazones no os moráis por una puñetera planta negra por favor ¿qué era eso? ¿qué es eso? a ver, mirad esta planta que veis aquí ya ha incumplido la primera norma y no la ha explicado siquiera ahí va ya ha muerto literalmente ha dicho dos cosas en lo que llevamos de vídeo no pongáis la macarena no rompáis el objeto y luego ha añadido una tercera de no moráis por tonterías como planta negra hemos hecho las tres en el tabulador tendréis la vida de cada uno ¿en el qué? omni rubenín eres un omni he dicho esto mucha suerte y ahora sí poneros la música de miedo ¿qué es esto? ¿qué miedo? música de miedo para ambientar yo que te lo hago ponte la para ti cholo algo anda qué terror para no romper el rol baby ¿qué hay que hacer? a ver, espera, vamos a leer ponte el trivago en serio abandonado 1824 abandonado desde estas plantas matan y si me las como pero, o sea primero se cree en 1824 y luego en 1963 se abandona pero Ruben ya se ha ido ¿no? se supone sí, sí estamos los de botón aquí y esto para aquí a los haters que dicen que no sé de cara por romper cosas ¿botón de qué? yo no veo botones ¿qué botón? esto no se botonea no se puede que se baneo se puede pasar pero que no nos queremos morir que somos muy bajos rompemos el suelo y vamos para adelante a ver vamos por las calvozas estas con cuidado vamos con el shift siempre con calma nunca con calma pero no ha dicho que podemos ir por las calvozas siempre las podemos saltar también vamos calmados a ver no sé si aquí te va a quitar en verdad ten cuidado se puede ir por aquí ¿y si hago esto? no no parece espera siendo cauteloso mira, mira estoy aquí arriba sube mira, mira que estamos arriba venga, ven que yo ya he descubierto no, no que me trago el agua joder casi me muero toma he llegado ¿qué es esto? bragas de abuela ah, no son tumbas semillas de calabaza ya has roto algo perdón nadie lo tiene en cuenta ocio games eso no pasó ocio games ¿quién mierda es? sin otro un gente ¿quién mierda es? diberflow estoy yo el cordy Dayago Dayago esta es la tuya espérate que no me spoilees a ver yo voy viendo diberfly murió aquí estoy yo que aquí estoy yo y eso Dayago cavando mi propia tumba barato barato parato las 10 p servicios barato tu